Chicos, les tengo un notición, un cacho de notición, así que si tú quieres ganarte antes de iniciar con el video, una cajita de regalo Lo único que tienes que hacer es dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y seguirme en Instagram Que está en la parte de abajo de los comentarios, con un comentario nuevo fijado o en la descripción Dicho todo eso, ahora sí, comencemos El video que están viendo de fondo es el video que literalmente tenía programado para el día de hoy Era un mini evento donde estábamos sorteando 500 diamantes Así que pues al final del video te los explicaré Bueno, se acaban de filtrar imágenes exclusivas de lo que vendría a ser el nuevo mapa de Free Fire Ya era hora, siempre contamos con dos únicos mapas que es Purgatorio y Bermuda Tanto como para Clasificatoria y Clásico, ¿vale? Pero ya era hora de poner un nuevo mapa Cuando pasó el mundial de Free Fire, yo me puse a pensar Que raro, ¿no? Un mundial donde solo se jueguen dos mapas Estaría bien que añade un tercero ahí No sé, para variar un poquito El juego ya tiene mucho tiempo, muchos años Bueno, dos años, pero ya tiene mucho tiempo Y era hora de que metan un nuevo mapa Así que Free Fire escuchó mis pensamientos y las plegarias de mucho Y acaba de publicar estas imágenes Comenzando con la primera imagen podemos ver Cómo se verían las partes de las carreteras Las casas donde podríamos entrar Me da un cierto aire a Puggy No sé, yo lo dejo ahí Yo lanzo la piedrita y ya depende de ustedes No sé, esta es la primera imagen Son seis imágenes que iremos viendo mientras pasa el video No sé qué les parece la parte de las palmeras Se ve bien un cambio de... No sé, de texturas dentro del juego ¿Tú qué piensas? Segunda imagen, podemos apreciar lo que vendría a ser un especie Yo primero pensé que era un submarino, ¿vale? Pero yo me puse a pensar Un submarino en medio del desierto Pues por si no saben Lo que estamos viendo es un mapa desértico Así que lo más probable es que sea un globo de aire Derrumbado, destruido Intentando construirlo en medio del desierto Lo cual tendría mucho más sentido Pero no sé Coméntame tú ¿Es un globo o un submarino destruido? Es que ya me vuela la cabeza esta imagen De igual manera Esto, esta imagen me deja algo que pensar Y es que podremos tener acceso a lo que vendría a ser El nuevo mapa O sea, el globo del nuevo mapa El mapa no está confirmado todavía en la fecha de cuándo va a salir Pero se estima que podría ser incluido en la actualización de diciembre Que ya falta nada Y es que por esta imagen que están viendo en sus pantallas En la anterior Yo comencé a dudar De que Si era No sé Un globo O un submarino Es que No sé Eso es como que un barco, ¿no? Llámame loco Llámame demente Pero no sé No sé Me vuela hasta la cabeza, chicos Igual, por cierto Todas las imágenes Las estaré dejando en la parte de abajo Para las personas que quieran Observarlas mal detalladamente Son de uso libre Obviamente Los créditos respectivos estarán en la descripción Lo que estamos viendo en esta imagen Vendrían a ser pasillos De ¿Cómo se verían las casas? Vamos a poder montarnos Al parecer En los techos de algunas casas E ir Cruzando de ellas Por puentes Como ya se viene a ser Por ejemplo En la parte de observatorio En el mapa actual De Free Fire, ¿vale? Podemos pasar Donde que se cansa Por un estilo de puente Más o menos Sería algo parecido Esto sí Vendría a ser Una vista Más panorámica De lo que vendría a ser El mapa ¿Vale? Esta imagen Fue la primera que vi La que me confirmó El dato De que sería Un mapa Totalmente Desértico No sé ¿Qué opinen? Ahí hay un estilo de faro Podremos ver Como una mini ciudad La parte de atrás Podemos ver Las montañas Que se supone O supongo Que serán Los límites del mapa Podemos ver también Unas cuantas construcciones Las cuales Obviamente Podremos acceder A esa parte de ahí Y pues Poquito más No se puede apreciar Mucho en esta imagen Pero ya crea Un hype Épico Y por último Esta imagen ¿Vale? Esta imagen Donde podemos ver Una ciudad destruida Recuerda que el mapa No va a ser un cuadrado Va a ser un mapa Súper grande Como el que ya estamos Acostumbrados Y por favor Quiero que comenten F Si alguno De los jugadores O Salcatel Va a explotar No sé por qué Varga Pero bueno Gente Estoy súper hypeado Con este mapa Ya quiero que llegue ¿Vale? Ya quiero poder Jugarlo Poder Testearlo Para probarlo Sé que va a salir En los servidores avanzados Y estaré No sé Intentando Colarme En los servidores avanzados Para poder probar Este mapa Antes de la actualización De navidad Nos vemos hasta la próxima Coméntame en la parte de abajo ¿Qué opinas tú Respecto a este mapa? Y si Este video Aunque de fondo No tiene nada que ver Con el video Que acabo de subir Era el video Que tenía programado hoy Y pues Si ya subo este El otro ya perdería el chiste Así que pues Ya no sé La cosa Antes de que me olvide Estaba durante este video Haciendo un evento De recarga Que mira Les muestro hasta la miniatura Donde estaba sorteando 500 diamantes ¿Vale? Así que los pasos son los siguientes Sígueme en Instagram Activa la campanita Comenta Y siempre y cuando Vamos a sortear estos 500 likes Dependiendo de ustedes Si este video Llega a la cantidad De 750 likes Hasta el día lunes De Bueno 10 de la mañana Más o menos Por ahí que habré Para poder recargar Les son diamantes Este Estaré Enviando 500 diamantes A un ganador Ahora sí Los dejo con ustedes Bueno Los dejo con este video Coméntame Las imágenes Están en la parte De los comentarios Con un comentario fijado O en la descripción Nos vemos Hasta la próxima Bye bye